¿Quién es Liz Climo? Es probable que conozcas el trabajo de Liz Climo, ya que sus tiras se han hecho virales en más de una ocasión, pero por lo general sabemos muy poco de los autores de las webcomics, incluso muchas veces no conocemos ni a los autores de cómics tan populares de editoriales conocidas. Es más, estoy segura que no sabes nada sobre la autora de Gato Comics, y eso que tristemente soy yo. Pero en fin, por ahora hablaremos un poco de Liz Climo, la autora que ha causado revuelo en internet gracias a sus tiernas y cómicas tiras publicadas en Tumblr. Por cierto, síguenos en Tumblr o tendrás 5 años de mala suerte. Elizabeth Climo, mejor conocida como Liz Climo, es una artista y animadora estadounidense. Es conocida por ser una artista de storyboards y artista de personajes de la aclamada serie de los Simpsons. Aunque trabaja arduamente en la producción de la serie creada por Matt Groening, Liz Climo pasa su tiempo libre dibujando unas divertidas tiras cómicas en su casa, las cuales publica manera de webcomic en su página de Tumblr, la cual te dejamos abajo en la descripción. Aunque uno creería que todas sus ganas de trabajar se esfuman cuando termina su día laboral, Climo ha sorprendido con su creatividad y sentido del humor. Según palabras de la autora, cada noche toma su tablet de dibujo modelo Cinti de la marca Wacom, Wacom, patrocínanos, y en una vieja versión de Photoshop, Photoshop, patrocínanos, Crea el sinfín de historias que se le ocurren. Liz comenzó a trabajar en los Simpsons dos semanas después de haber sido rechazada cuando quiso entrar a la escuela de animación. Sin embargo, estudió arte en la San José State University. Por si estabas pensando dejar la escuela para volverte artista, estudiar es importante. Desde 2011, Liz ha publicado viñetas casi cada semana y también ha publicado algunos libros, entre los que destacan The Little War of Liz y Rory the Dinosaur, Me and Daddy. Incluso ha llegado a publicar sus tiras en distintos idiomas. Y si tú quieres ser un traductor de su trabajo, puedes postularte en su cuenta de Tumblr. Ha trabajado en series de internet como The Lebroners y en Seth MacFarlane's Cavalcade of Cartoon Comedy. Por lo que te recomendamos apoyar a los artistas independientes por internet. Hay mucho talento ahí. Por cierto, ¿ya se dieron una vuelta por nuestra página web? En fin, las tiras de Liz Climo por lo general son muy cortas y se caracterizan por tener un sentido del humor blanco y por ende apto para todo público. Es por eso que también es autora de varios libros infantiles. A pesar de tener un sentido del humor muy infantil y estar plagado de chistes gráficos al más puro estilo de los Simpsons, cualquiera puede disfrutar de su trabajo. Todos los protagonistas de sus obras son animales y la mayoría de los chistes o gags que utiliza son juegos de palabras con los nombres de los animales. Además, no podemos olvidarnos de Rory el Dinosaurio, quien es uno de sus personajes más conocidos. Si quieres saber más sobre su trabajo, visita su blog. Te aseguramos que te sacará más de una sonrisa. Bien, esto fue todo por ahora. Recuerda darle like al video y comentarnos ¿Qué otra cosa sabes acerca de Liz Climo? Tampoco olvides suscribirte al canal para ver más videos así. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en donde subimos mucho contenido todos los días. Y date una vuelta por nuestra página web en donde podrás leer nuestros webcomics además de reseñas y curiosidades. Yo soy Karen y Santiago, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!